Alejo ya, cálmese. Bien, esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inicia el punto acuático, el segundo enfrentamiento de la tarde de hoy. Daniel tiene la primera oportunidad por parte del equipo amarillo buscando un sobre adicional. Recordemos que el equipo amarillo se llevó ya la primera competencia de la tarde y están tratando de llevarse esta segunda. Daniel se coloca en posición una vez atravesada la piscina y esto entonces inicia en 3, 2, 1, calle 7. Bueno señoras y señores, en este momento inicia el equipo Escarlata. Serán 10 campanadas en 9 minutos, por ahí menos de una anotación por minuto con su respectiva campana. Si el equipo rojo quiere dominar esta prueba y llevarse el sobre.